¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A lo mejor todavía no te levantas y estás en tu cama, o tal vez nos escuchas a través del podcast y estás en tu escuela junto con tus amigos y compañeros, o en una de esas hasta vas en un transporte público donde escucha en Yolotl. O a ver, ¿qué tal si en el Polo Norte un niño esquimal nos está escuchando en su iglúa y con su radio? Donde sea que te encuentres, te damos las gracias por permitirnos acompañarte. Te mandamos un fuerte abrazo y que arranque con mucha energía este programa. En Carmi, Regina, David, ¿cómo se sienten hoy? ¡Bienvenidos a Yolotl! Muy buenos días, Manu, Regina, David y niños y niñas Yolotl. Yo estoy muy contenta de estar aquí con ustedes porque pues ya por fin va a ser fin de semana y voy a poder descansar de tener exposiciones. Y porque pues bueno, tuve algunos exámenes y tuve que exponer, entonces por fin voy a poder descansar. ¡Hola, hola, queridísimos radioescuchas! La verdad es que el día de hoy yo me encuentro muy, pero muy feliz y cargadísima de energía porque este 12 de octubre fue el cumpleaños de mi hermano Iñaki. ¡Felices 8 años, Iñaki! Y te envío esta felicitación desde la radio porque te quiero muchísimo. Al igual que todos ustedes, queridísimos radioescuchas, espero estén teniendo un lindísimo fin de semana y lo disfruten tanto como nosotros disfrutamos hacer este programa para ustedes. Hola, ¿qué tal? Manu, Carmina, Regina y queridos radioescuchas. ¿Cómo están? Yo me siento súper feliz porque ya es sábado y ya puedo descansar de la escuela, despertarme tarde y dormirme tarde. Además, pues, aunque no me gusta mucho el frío, ha estado haciendo muchísimo aquí por mi casa y en la mañana ni me puedo mover bien por el frío. A veces las clases consumen toda nuestra energía, pero aprender es algo fantástico. A pesar del tiempo que ya hace bien el frío, apenas está comenzando, así que tomen todas las precauciones y muchas felicidades a Iñaki, a Iñaki Regis, claro que sí. Un gran abrazo de todo el equipo. Y además queremos darle la bienvenida y saludar a nuestros amigos del WhatsApp que se han comunicado. Por ejemplo, Ramiro Ramírez Sánchez, que la semana pasada nos mandó felicidades a todos los niños radioeducaditos en el cuidado de la naturaleza. ¿Se acuerdan? Que hablamos del reciclaje. Así que desde Ixtapaluca, Estado de México, vuela un fuerte abrazo para ti, Ramiro Ramírez Sánchez, que estás con nosotros sábado a sábado. Bienvenidos. Bueno, como ya lo saben, quienes nos han acompañado en los programas anteriores, la familia de Yolotl, pues no hace más que crecer y crecer y crecer. Y hoy me da muchísimo gusto presentarles a ustedes a nuestra locutora invitada. Ella es Fernanda Pinela Sauceda. Tiene 13 años y se conecta desde el Semillero Creativo en Ciudad Cuauhtémoc, desde el bello estado de Chihuahua. ¿Cómo estás, Fer? Bienvenida. ¿Cómo te sientes de estar aquí? Sí. Hola, Carmi, Regina, David y Manuel. Mucho gusto. Me siento muy agradecida de estar hoy con ustedes. Fernanda, estamos muy felices de que hoy lleves la conducción junto con nosotros, porque además sabemos que tú eres parte del Semillero Creativo de Radio en Chihuahua. ¿Nos podrías platicar un poquito más sobre ti y qué hacen en tu semillero? Bueno, aquí hacemos pequeñas cápsulas sobre varios temas. Muy pronto vamos a sacar nuestros propios programas y ya. Fernanda, está increíble. La verdad es que a mí me encantan las cápsulas. Creo que es una parte como muy pequeñita en la que puedes dar muchísima información y está increíble. Y bueno, para todos los niños y niñas que también quieran venir y participar en el programa, les recordamos que a través del WhatsApp podemos contactarnos. Si quieres decirnos algo, mandar saludos, pedir una canción o cualquier cosa, puedes comunicarte a Yolotl. Así es, David. El número de WhatsApp para recibir mensajes de texto, de audio y hasta fotografías, anímense, es el 55 12 33 29 15. O también pueden buscarnos como Niñas y Niños Yolotl en Facebook. Se lo repito para que lo apunten muy bien. 55 12 33 29 15. Todo lo que tengan que decirnos es muy importante para nosotros. Exactamente, Fer. Yolotl es un espacio abierto para todas las voces de niñas, niños y adolescentes que quieran compartir sus ideas, sus pensamientos y también sus comentarios. ¡Anímense a formar parte del programa! El tema del que vamos a platicar hoy es importantísimo y muchas veces se deja a un lado por ideas equivocadas. Sin embargo, es momento de no dejarnos llevar por la desinformación y ponernos las pilas para conocer, cuidar y valorar nuestras emociones. Mi corazón es como una casita, muchas emociones guardo en una cajita, hay alegría, enojo, miedo y tranquilidad y la tristeza, poco a poco se va. Alegría, enojo, tristeza y desagrado. Yo recuerdo que en la película de Intensamente, esas son las primeras emociones que tenemos todos los seres humanos. Así es, Carmi. Y hoy vamos a platicar sobre cada una de ellas. Así que no las pierdan de vista porque descubriremos la gran, grandísima importancia que tienen en nuestra vida. Por ejemplo, en un día común, ¿se han puesto ustedes a pensar qué emociones aparecen en ustedes y qué hacen con ellas? Por ejemplo, ¿cómo reaccionan? A ver, cuéntenos. Bueno, yo en mi día normal, bueno, al principio del día tengo frustración porque me tengo que levantar temprano y no me gusta levantarme temprano para ir a la escuela. Y luego ya me siento tranquila ya que desayuné, ya que llegué a la escuela. Luego, feliz cuando ya algún compañero me habla o socializo con más personas. Y también me siento feliz cuando llego a mi casa, llego a comer. Y también me siento nerviosa cuando, bueno, estresada cuando tengo que hacer mis tareas porque me dejan muchas. Pero ya me tranquilizo cuando ya por fin voy a dormir porque es mi parte favorita del día. Pues yo tengo varias emociones durante el día. Primero sería el desagrado de despertarme tan temprano y con el frío porque pues yo siento que nada más dura como dos minutos mi siesta y ya. Y pues también puedo sentir un poco de enojo a veces cuando no me sale algo bien en la escuela o cuando me regañan. Y pues también siento felicidad cuando estoy con mis amigos en el recreo o cuando ya voy de regreso a mi casa. Porque pues ya sé que voy a descansar porque mi tarea pues casi no hago porque la hago toda en la escuela. No lo malinterpreten. Bueno, pues en mi caso creo que soy una bolita cambiante de humor así todo el tiempo. Cosita que pasa, cosita que me cambia de humor. Entonces, al igual que mis compañeros, no les voy a mentir, también me despierto a veces un poquito de malas disgustada. Porque, seamos honestos, ¿a quién le gusta salirse temprano en la mañana con todo el frío del mundo de su cama toda calientita y acolchonada y acogedora? Y bueno, ya después siento un poquito de alegría, veo a mi abuelo, a mi abuela les digo, ¿qué onda? Buenos días, ya amaneció, queridísimos solecitos. Y bueno, creo que realmente mi día se resume a cambios de humor constante, emociones al tope, muy cambiante yo. ¿Y tú qué nos cuentas, Fer? ¿En qué emociones atraviesan en tu día a día? Yo también, un poco de desagrado levantarme. En las primeras clases ando un poco ahuevonada, pero al pasar algunas clases me pongo feliz de aprender nuevas cosas. Felicidad, nervios, desagrado, enojo, frustración, alegría, gratitud, tristeza. Me encanta su gama de emociones. Desde que somos pequeños, nos apuran a que aprendamos muchas cosas como las letras, los colores, los números, otro idioma, nuevas aplicaciones, muchos conocimientos e información que si bien, pues sí es necesaria, no es suficiente para lograr un desarrollo sano de nuestra mente y de nuestro espíritu también, porque hay que completarlo con actividades diversas como aprender a relacionarnos bien con los demás, conocernos a nosotros mismos todos los días mejor y también, por supuesto, entender nuestras emociones. Oye, Manu, ¿y eso cómo lo podemos hacer? Bueno, esa es una gran pregunta, David. Existen muchas formas de reconocer y también de entender nuestras emociones. ¿Y qué les parece si le pedimos a nuestro querido ratón de biblioteca, Pepinillo, que nos comparta su conocimiento sobre este tema? Seguramente es muy amplio y rico. ¡Adelante, amiguito! ¡Ay, muy buenos días, queridos amigos y amigas de Yolotl! ¡Qué gusto! ¡Qué placer! ¡Qué emoción encontrarnos este día! Fernanda, qué gusto de conocerte y que te conectes desde el Semillero Creativo de Radio en Cuauhtémoc, Chihuahua. Hola, Pepinillo. Desde este Semillero te mandamos un abrazo a ti. ¡Ay, muchísimas gracias! Y muchos abrazos también para todos ustedes. Pero ahora a lo que nos reúne este día es las emociones. ¿Tú qué nos puedes compartir sobre este tema, Pepinillo? Bueno, pues podríamos decir que las emociones es lo que sentimos dentro de nosotros. Nuestros pensamientos, sensaciones y reacciones. Como bien lo mencionaron al principio del programa, alegría, tristeza, miedo y desagrado son las emociones básicas. Pero conforme vamos creciendo, se van sumando otras como la ira, la nostalgia o el desconcierto. Por ejemplo, haciendo una revisión de ustedes mismos, ¿han notado cambios en sus sensaciones o emociones ahora que ya no son tan pequeñitos? Ah, yo sí. Una emoción que casi no experimentaba antes era como estresarme por las tareas y estar nerviosa haciéndolas. Y también pues por la pandemia y como casi no salía, pues como que estaba triste porque no podía ver a mis amigos ni salir. Pues yo una emoción que sí he visto que ha, por ejemplo, sí he ido cambiando conforme he crecido es el enojo porque, por ejemplo, antes podría ser nada más un berrinche de, no sé, de que no me quisieron comprar un dulce o un juguete. Pero ahora me puedo enojar hasta por la más mínima cosa porque me lo tomo muy personal a veces. Y, por ejemplo, digamos, no me sale bien algo y empiezas a patear. O sea, por ejemplo, en algunos casos, no siempre, por ejemplo, en algunos trabajos de robótica me frustro y empiezo a patear o no sé, cosas así. Bueno, pues en mi caso una emoción que empecé a experimentar hace poco fue una que de verdad casi no me agrada. Y en este caso es ansia o ansiedad. Y creo que lo definiría como una parte en la que estás sobrepensando mucho y mucho y mucho y mucho y todo el tiempo. Y llega un punto en el que uno ya no lo controla y ahí sí está mal. Porque en tanto no lo controlas, empiezas a pensar y a pensar y a pensar. Y a veces pueden ser pensamientos o muy positivos o muy negativos. Para mi parte a veces suelen ser la mayoría del tiempo negativos. He intentado como controlar esta parte y me ha funcionado. Entonces nunca se caigan, nunca se derrumben, todo sale bien. Y tú Fer, ¿qué cambios has notado conforme has ido creciendo y aprendiendo a manejar tus emociones? Sí, bueno, muchos cambios no digo. Bueno, los defino así como más bien mezclas de emociones. En donde, por ejemplo, hay más de una que de la otra. Por ejemplo, a veces estoy enojada y frustrada, pero a la vez más enojada. Por ejemplo, porque salí mal en un examen. O felicidad y emoción, pero gana más la emoción. Por ejemplo, de salir a nuevos lugares y de conocer nuevas personas. Pues fíjense que a mí también, Fer, amigos, me ha pasado que conforme he ido creciendo, mis emociones se han vuelto más complejas. Sin embargo, también he aprendido, por ejemplo, a respirar profundamente. ¿A respirar? Pero si todos respiramos todos los días y a todas horas, mano. Eso es muy cierto, David. Pero si aprendemos a respirar de una forma profunda, concentrada y con el objetivo de no dejar que las emociones nos rebasen, podemos sentirnos mejor y tomar mejores decisiones. Incluso en los momentos más difíciles. ¿Lo han intentado alguna vez, por ejemplo, en un momento de mucho enojo, detenerse y respirar profundamente? Yo sí lo he intentado, pero siento que, bueno, pocas veces, porque siento que casi, bueno, en mi caso no funciona, porque me hace sentirme como que más nerviosa y no me concentro en la respiración. Como lo dijo mi compañera Carmen, yo tampoco creo que funcione mucho en mí, porque a veces me lleva más de emoción del enojo que tranquilizarme. Y al final queda en vano ese intento de tratar de que tranquilizarme. Sí, la verdad, sí. Lo he intentado, pero la verdad, como dijeron ustedes, siento que no me funciona mucho. Al hacerlo, siento que me da más enojo o, por ejemplo, más frustración o me dan ansias. Ay, pues para mí, definitivamente es una técnica que me funciona muy bien. Sobre todo cuando estoy muy enojado, me digo a mí mismo, pepinillo, pepinillo. Respira, respira, papacito lindo, respira, respira hondo, tranquilo, calma. Y me sobo la panza, así despacito. Lo hago unas cinco veces y entonces sigo adelante sin tanta ira dentro de mi cuerpo. Y así tomo mejores decisiones. En definitiva, hay que darle un gran valor a nuestras emociones. Es decir, que hay que cuidar de ellas. Ay, pues sí, hay emociones que se les llama positivas, porque están asociadas con el bienestar y otras negativas, que se acompañan de malestar. Pero todas son válidas, necesarias e importantes. Es preciso lo que dices, pepinillo. Y por eso buscamos a una experta en este tema, quien además comparte su conocimiento con sus más de tres millones de seguidores en redes sociales. Vamos a descubrir de quién se trata y qué nos platicó sobre las emociones. Amigas y amigas de Yolotin, hoy que el tema del programa es las emociones, estamos muy felices porque en la sesión de la entrevista nos acompaña una súper invitada. Ella es psicóloga y promotora de buenos tratos para la infancia, pero además la forma que tiene de compartir su conocimiento es tan ingeniosa que se ha convertido en un importante influencer de las redes sociales con más de tres millones de seguidores. Su nombre es Machi Guerrero y le damos con mucho cariño la bienvenida a Yolotin. ¿Cómo estás, Machi? Gracias por estar aquí. Hoy con esta presentación me siento muy feliz. Gracias a ustedes por invitarme. Oye, Machi, todos los días, niñas, niños y adolescentes pasamos por distintas emociones. Entonces, ¿estamos felices, nos enojamos o nos ponemos tristes? Pero, ¿qué tan importante es hablar sobre nuestras emociones? Una cosa es hablar de las emociones, ¿verdad? Que es, me siento enojado, me siento triste, me siento frustrado. Y otra cosa es, mamá, eres una bruja. No los quiero a nadie, me los odio. Esa es otra forma de expresar nuestra rabia o nuestras emociones, ¿verdad? ¿Les ha pasado eso? Sí, 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 muchas veces. Ya es lo conocido, ¿no? Pero también les pasa algo, estoy segura. Están muy, muy, muy enojados y dicen, ¡te odio! ¡Me voy a casa de mi tía! ¡Me voy de esta casa! No sé, algo de esto. Y luego cuando ya están en calma dicen, ¡Me equivoqué! Y eso pasa porque nuestro cerebro así funciona. Cuando nosotros estamos llenos de una emoción, nuestro cerebro está, decimos, como secuestrado por esa emoción, saben que el cerebro está lleno, lleno, lleno de tristeza, lleno, lleno de rabia, de frustración, algo de esto. Y entonces lo que pasa es que literalmente dejamos de pensar. Esta parte de nuestro cerebro, hasta donde está la frente, se llama corteza prefrontal. Esa es la que nos hace humanos. Esa parte es la que nos hace pensar, solucionar problemas, ser creativos, ser asertivos, las reglas sociales. Todo eso está acá. Pero cuando nuestro cerebro está lleno, lleno de esa emoción, esta parte se bloquea. Y entonces solo somos la emoción. Solo somos la rabia. Solo somos la frustración. Y por eso decimos, ¡vieja bruja! ¡Mamá, te odio! Y esas cosas, ¿verdad? Pero después, cuando esa emoción baja, entonces le damos espacio a esta parte del cerebro, a la corteza prefrontal, para que piense. Y ahí es cuando te das cuenta, ¡híjole, me equivoqué! ¡Qué feo se lo dije a mi mamá! ¡Mi papá! Y entonces empiezas a solucionar. ¡Mamá, perdóname por lo que te dije hace rato! ¿No? Estuve muy triste, me sentí muy así, no quería lastimarte. O a los amigos, no sé con quién les haya pasado. Machi, a veces pasan cosas que nos hacen sentir muy enojados o muy tristes. ¿Qué podemos hacer cuando sentimos nuestras emociones muy intensas? Algo que ayuda muchísimo, Luca, es respirar. Ya sé que es lo típico, que todo el mundo te dice, ¡respira! ¿Verdad? Y en ese momento no te dan ganas de respirar. Tú solamente quieres romper todo y decir todas las groserías que te sabes. Y bueno, es lo que te dan ganas, ¿verdad? Pero realmente si hacemos este ejercicio como de, o sea, entender que nuestro cerebro está lleno de esa emoción y cuando nosotros oxigenamos, respiramos, nos damos espacio para estar aquí en el ahora e identificar que no estamos en peligro, que estamos seguros solamente es una emoción, ¿sí? A escucharnos. Entonces, por ejemplo, a mí me pasa, no sé, con uno de mis hijos, ¿no? Que, no sé, tiro todos los juguetes y yo quiero gritarle, pero, ¿por qué? Entonces, en vez de hacerle eso, yo respiro tres veces y me pongo a pensar en cosas que me ayudan a aligerar esa emoción. Por ejemplo, validarme. Validarme es decir, tengo derecho a estar enojado. Tengo derecho a estar enojado. No me gustó que, o sea, ponerle palabras a eso, ¿por qué me enojé? No nada más me enojé y ya, sino no me gustó que mi mamá me pidiera las cosas así, que mi amigo no me prestara sus cosas, que mi papá me mirara de esa manera, ¿ok? Entonces, ¿por qué te estás sintiendo así? Ponerle nombre a eso, identificar cuál es la causa, es un trabajo profundo. Entonces, hagan un poco eso. Machi, ¿existen las emociones positivas y negativas? Todas las emociones tienen una función en nuestra vida, así que no hay negativo ni positivo. Simplemente son emociones que existen en nuestra vida, en nuestro cuerpo, y que tienen una función, repito, ¿no? Entonces, lo que sí podemos diferenciar es que algunas son más placenteras de sentir y otras que son displacenteras. Nos sentimos mejor cuando nos sentimos felices y nos sentimos peor cuando estamos tristes o enojados, ¿verdad? Entonces, en vez de buenas o malas, decimos emociones displacenteras que nos dan placer y emociones placenteras, ¿ok? Pero todas tienen una función. Por ejemplo, ¿ustedes saben que la función de la rabia es identificar una injusticia? No, no sabía, jeja. Vean eso. Entonces, en el ejemplo, cuando dicen, sacan una cosa del pasado a sus papás, bueno, lo que está sintiendo es una injusticia. Es injusto que retomen eso en este momento. Y me enojo. ¿Es malo? No, está indicándole a su cuerpo que no era adecuado, que no era lo que necesitaba, que le quería seguir contando otras cosas. Como es injusto, me enojo. Entonces, cuando te dicen, no te enojes, cállate, eso no se hace. Estamos enseñándole al cuerpo a no defender la injusticia. Imagínense, súper importante y súper bonito el enojo por eso. Y así cada emoción tiene una función. Oye, Machi, ¿y entonces por qué cuando nos sentimos tristes o enojados no queremos hablar, o sea, con las personas que queremos o a las que les tenemos confianza? Depende de la emoción. ¿Sabes qué nos pasa también? Que las emociones, por ejemplo, nos pasa que cuando sentimos algo desagradable decimos, estoy enojado. Y a veces no es enojo. También ese es otro trabajo que podemos hacer, que los adultos nos empiezan a ayudar. Entonces, esto es recomendación para los papás también, ¿no? Como, este, veo que te enojaste. A lo mejor no, no, se enojó. Está triste. Está frustrado. Está decepcionado. Está celoso. Está inseguro. O sea, hay tantas y tantas emociones. Normalmente cuando te sientes triste lo que quieres es guardar la energía. Por eso cuando estamos tan tristes, no sé si se murió nuestra mascota, si perdimos algo, si se alejó a alguien, no tenemos muchas ganas ni de comer, ¿no? Ni de jugar. Porque la energía de nuestro cuerpo se concentra en vivir ese duelo, en vivir esa tristeza. Entonces, es como un, no estoy listo para hablar hasta que yo organice lo que estoy sintiendo y ya después me acerco a ti y cuando estoy listo, te cuento lo que me pasa. Si queremos seguir aprendiendo contigo, ¿dónde te podemos buscar? Mira, ahorita estoy en mi casa, Sofía. Así que, ¿puedes venir a mi casa a buscarme? Baja. Ahí va. Me pueden encontrar en Instagram, en TikTok, en Facebook. En Instagram y en Facebook estoy como arroba psicoeducarmx, de Psicología y Educación, psicoeducarmx. Y en TikTok estoy como Machi Guerrero. Allá me pueden encontrar. Y en mi casa también. Machi, muchísimas gracias por habernos dado esta entrevista para Yolotl. ¿Qué te gustaría decirle a quienes nos escuchan para despedirte? Que se informen sobre emociones porque necesitamos mucho, mucho, saber mucho para aplicarlo en nuestra vida y luego enseñarle a las niñas y a los niños y que no repitamos las historias de no pasa nada, cálmate, cállate, si no hay mucho, mucho que hacer. Así que, infórmense. De nuevo, Machi, muchísimas gracias por platicar con nosotros y esperamos volvernos a encontrar muy pronto. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias, Machi. Bye. Siempre es un gusto escuchar todo lo que Machi Guerrero comparte con nosotros. Porque además, creo que en la adolescencia es cuando más necesitamos apoyo y poner atención en lo que sentimos. Por ejemplo, yo en mi adolescencia sí he tenido momentos complicados, como en algún momento llegué a sentir indecisión, inseguridad, en algunos otros llegué a sentir muchísima confusión y en otros mucha impotencia por no poder controlar mis emociones como a mí me hubiera gustado hacerlo. Oye, ¿y tú, Fernanda? ¿Has pasado o experimentado emociones nuevas que te hayan traído momentos difíciles en esta etapa de la adolescencia? Algo difícil sería esto de salir de la seco. Aunque todavía me falta un poco, yo ya estoy preocupada por eso. ¿A qué escuela voy a ir? Si es que me aceptan, la dificultad de los trabajos y tareas y todas esas cosas me causan un poco de estrés, nervios y a veces miedo. Bueno, pues yo definitivamente no quisiera volver a ser un adolescente nunca, nunca, nunca. ¡Ay! Es una etapa muy bonita, donde se construyen y ponen las bases de la vida. Pero también está llena de cambios fuertes, así que estoy mejor siendo un poco más viejito. Estoy contigo, amigo Pepinillo. La adolescencia es una etapa llena de cambios, sobre todo en las emociones, y a veces no sabemos muy bien qué hacer con ellas. Pero siempre hay formas de sentirse mejor y son nuestros compañeros adolescentes, Carla y Ángel, quienes nos comparten una buena opción. ¿Qué les parece si la escuchamos? La adolescencia es una época de muchos cambios en nuestra vida. Cambios físicos y también emocionales. Y a veces son tan nuevas y tan intensas que nos hacen sentirnos incómodos. Si alguna vez te ha pasado algo así, aquí te tenemos una buena propuesta que te ayudará a conocer y saber qué hacer con tus emociones para sentirte bien contigo mismo. A continuación, te presentamos el diario de las emociones. ¿Cómo funciona? Elige un cuaderno especial para que sea tu diario. Cada hoja será un día de la semana para escribir todo lo que necesites o sientas. Escribir sobre tus emociones puede ayudarte a identificarlas. Identificarlas es una forma de autoconocerte. En la noche, puedes leer tu diario de emociones y darte cuenta de cómo te fue en el día. Puedes identificar las situaciones que provocaron emociones agradables y desagradables. Escribe una situación que haya sucedido en el día. Luego identifica la emoción que te produjo. Agrega cuál fue tu respuesta o reacción a esta situación. Y por último, cuáles fueron las consecuencias. También es importante que sepas que no siempre puedes ser feliz, positivo o productivo. Es decir, que no está mal sentirse mal. Si sientes emociones difíciles, trata de realizar actividades saludables que te ayuden a sentirte mejor, como ver tus películas favoritas, leer un libro o meditar. Esto te ayudará a aliviar tensión. Si te encuentras frente a un conflicto, encuentra formas constructivas para responder, como por ejemplo, toma distancia y espera hasta que te sientas en calma para hablar. Respira lentamente y concéntrate en las cosas que te rodean. El clima, los sonidos, tu respiración. Trata de explicar de la mejor forma posible cómo te sientes. Pide ayuda si tratas de calmarte y no puedes, o si la otra persona no se tranquiliza. No ignores tus emociones. Entender cómo te sientes es importante. Amigos y amigas, ¿qué creen? Por hoy nos tenemos que despedir. El tiempo se fue volando con todo esto de las emociones. Es cierto, David y Carmi. Pero antes, una reflexión final sobre el tema. ¿Qué les gustaría decir a nuestros amigos sobre el cuidado de las emociones? Yo creo que son muy importantes las emociones porque si no las tuviéramos, pues como que la vida no tendría mucho sentido porque no sentiríamos nada. Pero también quiero decir que es importante controlarlas para que no nos domine alguna emoción como el enojo y saber identificar cuál es cada una y por qué nos sentimos así. Pues yo quisiera decir que las emociones son muy importantes, sobre todo expresarlas de manera correcta, o sea, ser asertivo. Porque muchas veces nos puede llevar la emoción de la ira, de la tristeza o de la felicidad y hacer cosas que ni nos podemos arrepentir después. Pues, exacto, al igual que mis compañeros, considero que las emociones son algo muy, pero muy importante dentro de nuestra vida. Porque, pues, realmente prácticamente se basa en eso. ¿Qué comentario final te gustaría regalarnos, Fer, sobre las emociones? Adelante. Bueno, que no te quedes, que no te puedes guardar lo que sientes para siempre. Un día, tarde o temprano, vas a explotar. Tal vez lo que expreses lastimará a los demás y de paso te lastimas a ti. Puede ser mejor hablar, decirlo al momento y no guardarte. Bueno, pues yo me despido reiterándoles que sentirse bien también está en nuestras propias manos. Si algo te tiene intranquilo, triste o molesto, dilo. Dilo, no te quedes callado. Háblalo con algún adulto de tu confianza y no lo dejes dentro de tu corazón. Juntos le podrán encontrar una salida que te hará sentir mejor. Fernanda Pinela Sauceda, muchas, muchas gracias por conectarte desde el Semillero Creativo de Cuauhtémoc, Chihuahua, para participar en Yolotl. Nos dio muchísimo gusto tenerte aquí. ¿Cómo te la pasaste? Muy bien. La verdad es que me quedo con un muy buen sabor de boca. Me encantó conocer nuevos comentarios y experiencias con las emociones. Espero volver a dialogar con ustedes. Hasta la próxima. En Yolotl siempre serás bienvenida. Muchas gracias por conectarte y nos volvemos a encontrar muy pronto. Participamos en la realización de este programa Alejandro Hernández, Daira Cano, Mónica Esquivel, Adrián Rodríguez y Antonio Fernández. En las voces Ailín, Carla, Luca, Ángel y Luis Maya como el ratón pepinillo. En la conducción, Carmina Colín, Regina Urquiza, David Tinoco, Manuel Chávez y Fernanda Pinela Sauceda del Semillero Creativo de Cuauhtémoc, Chihuahua como invitada especial. Yolotl es una producción de Radio Educación a cargo de Ana Aguirre. ¡Chimewa! 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 ¡Levántate! ¡Chishwetska! ¡Ríe! ¡Gwanshiknemili! ¡Vívelo! ¡Chinehnemi! ¡Sigue adelante! ¡Jolotl! ¡Una papacho al corazón! ¡Una papacho al corazón! ¡Una papacho al corazón! ¡Chimewa!